Esta humilde mujer residente en el barrio Antonio Nariño, en la calle Tercera, casa 135, a través de enlace de noticias, acude a los buenos corazones en busca de su ayuda, en busca de solidaridad. Quiero pedirle la colaboración a todos ustedes que son de buen corazón. Tengo una situación, mi casita se me está derrumbando por la parte de atrás. Tengo un bebé con discapacidad. En esos momentos nos da ya hasta miedo dormir acá, por la situación que hay. Las paredes están parteadas. En la parte del baño también se me está derrumbando. Tengo un bebé con discapacidad. Las condiciones de vida de la mujer son más difíciles como quiera que tiene una criatura en condición de discapacidad. Mi bebé tiene parálisis cerebral. Mi niño se llama Juan David. Todas aquellas personas que me deseen colaborar con materiales, con cemento, arena, yo se los agradecería con manos de obra, también con algunas cositas para la cocina, para la pieza, para apoyar una mejor calidad a mi hijo. En esos momentos me encuentro en una situación muy difícil, por la situación que hay económicamente en mi hogar. Soy madre soltera, tengo dos niños. Muchas gracias. Las ayudas que se puedan brindar a esta mujer pueden hacerla contactándola al celular 322-288-4302. Las ayudas que se pueden hacerla contactándola al celular 322-291 a 324-291. Las ayudas que se puedan hacerla contactándola al celular 322-292. Las ayudas que la fila de señora 111-288-4302. Las ayudas que se pierde al celular 323-2813. Las ayudas a que se puede hacerlaRS 423-302.